Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a otro video más. Y es que amigos, en el día de hoy tenemos que ver un montón de las recompensas gratuitas que han llegado con la nueva y más reciente actualización de Fortnite. Con esta nueva actualización llegan un montón de nuevas recompensas para todo el mundo. Tenemos nuevas recompensas de Marvel. También ha dado inicio un nuevo evento con el cual podemos conseguir 3 nuevas recompensas que son bastante buenas. E incluso los de Fortnite han empezado a regalar pavos gratis a muchos jugadores. Con esta nueva actualización en este video te traigo todos los detalles y todo lo que tienes que saber acerca de esto y mucho más. Así que amigos, pónganse en cómodos y empecemos. Por cierto, les mando un saludo a estas 5 increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal. Si tú también quieres que te salude mi próximo video, simplemente suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para el cuento mostramiento, lo que es el nuevo paseo de batalla ya se encuentra disponible. Y es que para aquellos que quieran agregarme y jugar conmigo durante esta temporada, les aviso que absolutamente todos aquellos que compren el nuevo paseo de batalla o también el nuevo club de Fortnite utilizando mi código POSOXD en la tienda de Fortnite. Los voy a estar agregando. Si compras el nuevo paseo o el nuevo club de Fortnite usando mi código, simplemente haz un videito de la compra y ese video me lo envías a mi Twitter, a mi red social de X, que la estás viendo ahora mismo y también la tienes en la descripción de todos los videos. Ya que una vez reciba el video de tu compra, te estará agregando mi lista, amigos, de Fortnite durante toda esta temporada. Así que ya saben, amigos, código POSOXD para el nuevo paseo o el nuevo club de Fortnite. Primero y antes que nada, el día de ayer con la nueva tienda de Fortnite ya por fin han llegado nuevas cositas. Bueno, lo primero de todo es esto que me lo han puesto aquí al frente. Este nuevo lote de Octane ZSR ya está disponible. Bueno, este sería el cochecito de Roquelic, si no estoy mal. Así que por alguna razón, si a alguien le interesa esto o lo estaba esperando, bueno, pues ya está en la tienda. También estas ruedas Gaiden son nuevas. Este potenciador encantado de color verdecito también es nuevo. Y finalmente el potenciador Iónico, que también acaba de llegar a la tienda. Aún más interesante es que los cosméticos del campeonato global de la FENCIS del 2024 ya están disponibles. Ha llegado la nueva skin de Renzo el campeón, la skin de Kuno campeona. Tenemos por aquí la nueva mochila de la FENCIS que vale 200, el envoltorio que vale 300 pavos, el emote de victoria que vale 300 pavos y finalmente el pico hacha de campeones, que este pico yo lo estaba esperando, pero lo que no estaba esperando es que valiera 1200 pavos. ¿Por qué carajos los de Fortnite han puesto este pico tan caro? O sea, 1200. Simplemente para comprar, vean, esta skin vale 1200, luego esta skin vale 800. O sea, el pico vale más caro que muchas skins de Fortnite. En el caso, si se piensan comprar cualquier cosa o si no, da igual, tan solo pongan el código POSXD, que de esta forma apoyan mucho el canal. Por cierto, aprovechando que estamos hablando de la FENCIS de Fortnite, tenemos un cambio en el Battle Royale. Vean esto, amigos, aquí lo tenemos. El boost de la FENCIS ya está activado, lo activaron el día de hoy, bueno, hace pocas horas. Todo esto obviamente en celebración a que el campeonato global de FENCIS está a punto de empezar. O sea, literalmente estamos como a dos días de que inicie. Este mismo sábado, 7 de septiembre, tendría que estar empezando este torneo donde participan algunos de los mejores del mundo. Y dentro de este torneo, bueno, gracias a él, podremos conseguir algunas recompensas gratuitas, simplemente por ver algunas transmisiones. Oye, la verdad que este boost tiene muy buena pinta. Me encanta cómo se ve así con este color azul y dorado. Me parece que se ve genial. Y antes de que empecemos a hablar de las nuevas recompensas de esta actualización, quiero mostrarles algo muy curioso. Y es un gran error que los de FONET han cometido. Si no estoy mal, esto sería en las recompensas de misiones. En las recompensas de misiones, vean, amigos, tenemos este... Bueno, no sé si es este. Ok, no es este graffiti. Es el graffiti de la página número 2. Exactamente este graffiti. El graffiti de ataque de Bananín Wolverine. Veanlo bien, analícenlo. Esta es una recompensa en la sección de recompensas de misiones. Pero es que luego, si nos vamos al pase de batalla, no sé exactamente en qué página es. Me imagino que serán algunas de las páginas de Bananín Wolverine. Pues vean, aquí lo tenemos. Tenemos exactamente el mismo graffiti. O sea, los de FONET han duplicado la misma recompensa. Esta recompensa la tenemos en las páginas normales del pase. Y también en las páginas de recompensas de misiones. Ya los de FONET han dicho que se trata de un bug, se trata de un error. Y que posiblemente con la próxima actualización van a estar cambiando esto. Me imagino que este graffiti, pues, seguirá estando en las recompensas del pase de batalla. Ya que ya muchas personas lo habrán conseguido. Así que posiblemente dentro de esta categoría de recompensas de misiones, pues este graffiti de la segunda página, que se supone que llegan 40 días, lo estarán cambiando a otra recompensa. Ahora sí, hablemos de las nuevas recompensas gratuitas, que algunas de estas ya se pueden empezar a conseguir a partir de ahora. Primero que todo es que tras esta actualización a muchísimas personas ya nos han entregado una recompensa gratuita. Sería una mochila. Esta mochilita de aquí del señor horneado, este pancito. Pero saben cómo lo quieran llamar. Muchos de nosotros ya nos empezaron a dar esta recompensa. Y por cierto, mucha gente no se enteró de que le vieron a esta mochila simplemente porque no nos apareció en ninguna pantalla, como que no la vieron. Simplemente tendrás que meterte al Fortnite, ir a las mochilas y posiblemente muchos de ustedes ya la tengan aquí, digamos, en su casillero. Si todavía no la tienes o no la has conseguido, es muy fácil. Y ahora mismo te voy a explicar cómo. Lo primero que tendrán que hacer es meterse a una página de Internet. Esto lo puedes hacer desde un PC, desde un teléfono, una tablet. Bueno, cualquier dispositivo donde puedas entrar a Internet. Vayan al buscador. En este caso yo estoy en Google y simplemente busquen Epic Games. Le dan a buscar. Nos vamos a meter obviamente a la primera página, que es la página oficial de Epic. Ya cuando estén dentro de esta página, arriba a la derecha, les tendrá que salir iniciar sesión. Así que le dan por aquí. Y ahora tan solo, pues, inician sesión en la cuenta donde quieren conseguir la mochila. Yo en este caso ya lo he hecho. Por eso aquí me muestran el nombre de mi cuenta. Ahora tan solo, denle en clic donde está aquí su nombre. Y le van a dar aquí donde dice cuenta. Nos estará llevando a esta página, que aquí en el lado izquierdo tenemos este panel con todas estas opciones. Tendremos que meternos a la segunda, que dice preferencias de correo electrónico. Simplemente métanse por aquí. Y ahora, ya cuando estén aquí, tan solo tendremos que suscribirnos para recibir noticias, encuestas o ofertas especiales de Epic Games. Así que bueno, marcamos esta casita. Nos aparecerá esto aquí que dice que has actualizado correctamente tus preferencias de correo. Una vez marquen esta casita, pues, se abrirán un montón de cosas. Tan solo asegúrense de que tienen todas marcadas. Y ahora simplemente bajamos y le damos aquí donde dice guardar cambios. Ya al hacer esto, pues, se supone que ya todo está listo. Ahora se supone que tan solo entrando al Forney nos tendrían que estar dando esta mochila. Pero puede que no. Ya que hay veces ciertas recompensas. Los de Forney tardan en darla un par de horas, unos días. Bueno, bien, lo que dije parece ser que esta recompensa la están entregando muy rápido. Aquí la tienen, amigos. Así es como se consigue por si alguien todavía no la tiene. Por otro lado, con esta nueva actualización, los de Forney te han dado inicio a un nuevo evento. Un nuevo evento de Reebok Rally, como se llama en inglés. O campaña de reinicios en español. Tal cual como los de Forney nos dicen. Eh, tú, tu colega necesita un reinicio. Ahí es donde entra campaña de reinicios. Obtén recompensas por traer de vuelta a tus amigos. Y con esta imagen nos muestran las tres recompensas que podemos conseguir con este evento. Podemos conseguir un pico, un envoltorio con flaje de las armas y una mochila. Que no es que sean las mejores del mundo. Pero si eres una persona que a lo mejor no tiene muchos pavos para comprarse cosas. Creo que estas tres recompensas es algo que vas a querer conseguir. Así que, amigos, a partir de ahora mismo. Tan solo cuando se meten en Forney. Si lean aquí a nuestra foto como de perfil. Bueno, simplemente lean aquí. Nos tendría que estar apareciendo esto encima de nuestros amigos. Campaña de reinicios. Podemos presionarle por aquí. Bueno, para ver algunas de las recompensas. También Forney por aquí nos explica de qué trata este evento. Este evento consiste en que tienes que invitar a un amigo tuyo. Y hacer algunas misiones con él. Pero ese amigo tiene que ser un amigo. Una persona que no haya jugado mucho a Forney en los últimos 30 días. Creo que es. O en las últimas semanas. Por aquí les doy un pequeño consejo. Para la primera recompensa es súper fácil. Denle por aquí. Luego denle aquí a campaña de reinicios. Y bueno, por aquí les estarán apareciendo. Todas las personitas con las cuales pueden hacer estas misiones. O todas las personitas, por así decir, que son elegibles para hacer las misiones. Y participar en este evento con ellos. Yo en este caso pues tengo un montón de personas con las cuales puedo hacer esto. Por ejemplo, vean este de aquí. Benicio 120. Este men estuvo en línea hace dos días. Pero a lo mejor en los últimos 30 días no ha jugado mucho a Forney. Por eso es que me deja hacer estas misiones y este evento con él. Ahora, para la primera recompensa. Es tan fácil como cualquiera de las personas que te aparezcan por aquí. Darle al nombre de ellos. Y darle a reiniciar amigo. Da igual que él no te acepte o lo que sea. Tan solo con hacer esto. Nos estará apareciendo, bueno, pues este cartel. Le damos aquí a cerrar. Y ya nos tendrían que estar dando la primera recompensa de todas. Y bueno, sería este envoltorio amarillo técnico. Y no está nada mal este envoltorio. O sea, se ve bastante clean así de color amarillo. Y tiene como una línea. Como si estuviera por aquí pasando nitro o algo. Bueno, sé que no es nitro, pero se parece. Un emotivo bastante interesante. O sea, me sirve. Es una buena recompensa. Ahora, para la siguiente misión eso es un poquito más complicado. Porque dicho amigo. Pues tiene que unirse a nuestro grupo. Y tiene que ayudarnos a completar misiones. Igual las misiones son bastante fáciles. Pero sí vamos a tener que jugar un poquito con dicho amigo que reiniciamos. Primero esta misión de aquí. Que bueno, es una etapa de 5. Nos pide simplemente conseguir experiencia con nuestro amigo. Que hayamos reiniciado. Y que cumpla los requisitos. Tenemos que conseguir experiencia con él. Ya sea en batalla acampada. En cero construcción. Combate de equipos. Salvar el mundo. Modo creativo. Modo recarga. Bueno, prácticamente cualquier modo de Fortnite. Y luego esta misión nos pide que tenemos que completar una partida. Con nuestro amigo en batalla acampada. Y ya luego tenemos estas 3 misiones. Que simplemente nos está pidiendo completar misiones diarias. Con dicho amigo que hayamos reiniciado. Completar una misión diaria. 2 y 3. Poco a poco completando todas estas misiones. Que por lo menos estas de aquí. Todos los días se actualizan. Ya que tiene que ver con las misiones diarias. Bueno, pues con estas misiones iremos consiguiendo. Como ven. 10, 10 puntos. 10, 20, 30 puntos. A los 100 puntos conseguimos la mochila. Y luego a los 200 puntos conseguimos el pico. Y como estarán viendo por aquí. Este evento estará disponible prácticamente como por 3 semanas. Para aquellos que digan. Oye, pues yo no tengo amigos. Para hacer estas misiones. Este evento. Recuerden que siempre lo pueden hacer con una cuenta secundaria. Tan solo se crean una nueva cuenta secundaria. Y juegan desde 2 dispositivos diferentes. Y así pueden completar las misiones. Para conseguir estas 3 recompensas. O por últimas. Pues comenta aquí en los comentarios. Quien te ayuda para completar estas misiones de este evento. Que siempre hay gente buscando. Personas para completar misiones. Y para conseguir recompensas. También los de Fortnite te están regalando 9 recompensas de Marvel. Gratis para todo el mundo. O sea, absolutamente todo el mundo puede conseguirlas. Da igual que no tengas el pase de batalla. Es todo completamente igual. Todo esto gracias a la llegada. Y la salida de la skin de Doctor Doom. Primero para aquellos que tengan el pase. Pues me imagino que esto ya lo sabrán. Posiblemente ya tienen la skin. Pero sí, la skin de Doctor Doom. Ya la pueden empezar a conseguir con todos sus cosméticos. Tanto la página 1 como la página número 2. Coméntenme por cierto los que ya consiguieron el estilo de Doom. Con la armadura de Pandora. Estas recompensas de Doom son del pase de batalla. O sea, solo las puedes conseguir si tienes el pase. Pero los de Fortnite han empezado a hacer algo nuevo. Están experimentando con esto por primera vez en la historia. Y es que al parecer de ahora en adelante puede que todas las skins ocultas. O las skins secretas entre comillas de los pases de batalla. Vengan con recompensas adicionales. Vean esto, me acabo de meter a mi cuenta secundaria. Que ni siquiera tengo el pase de batalla en esta cuenta. Pero simplemente metiéndonos a las misiones. Aquí en la sección de Doom. Tenemos todas estas recompensas de aquí. Que como el Fortnite nos dice. Para esto tenemos que tener el pase de batalla. Pero también tenemos todos estos objetivos adicionales. Donde podemos conseguir nuevas recompensas. De Marvel. Que esto si lo puede conseguir todo el mundo. Primero tenemos este icono estandarte. Este icono estandarte de Doom. Tenemos este emoticono de poder de Doom. Que es un emoticono animado. Tiene una animación bastante interesante. Luego tenemos el graffiti del doctor. Está aquí. Este graffiti de Doctor Doom. Y finalmente la mejor recompensa. Es esta pantalla de carga muy brutal. La verdad. No sé. Si las recompensas no serán las mejores del mundo. Pero bueno. Simplemente son recompensas adicionales. Que Fortnite le está regalando a todos. Da igual si tienes el pase de batalla. O no lo tienes. Pero bueno. Esto es una buena noticia. Porque puede que signifique que de aquí al futuro. Y las próximas temporadas. Las skins ocultas. Las skins de mitad de temporada. Como les quieran llamar. Tengan recompensas adicionales. Que sean para todo el mundo. Así que hay esperanzas. Que a lo mejor la próxima temporada. Pues en vez de que nos regalen grafitis. Pantadas de carga. Que la pantalla de carga da a admitir. Que es una buena recompensa. Pero yo que sea. A lo mejor nos dan un envoltorio. Una mochila. Un pico. Sería bastante genial que eso suceda. Y lo mejor de todo. Es que todas estas recompensas de aquí. Estas recompensas adicionales. Literalmente se consiguen completando. Las mismas misiones que tienes que hacer. Para conseguir las recompensas de Doom. Del pase de batalla. Así que realmente. No es como que tenemos que hacer misiones extras. Para conseguir recompensas extras. Ahora simplemente nos dan más recompensas. Por hacer exactamente las mismas misiones. Que siempre hemos tenido que hacer. También con esta actualización. Los de Epic. Los de Fonit. Han comenzado a devolver los pavos. A aquellas personas. Que ya tenían algunos packs de música. Algunas de las siguientes canciones. Antes de la temporada 5 del festival. Que como sabrán. Pues es la temporada. Donde llegó Karol G. Esto es algo que ya ha pasado. Con otras actualizaciones en el pasado. Y es que amigos. Para aquellas personas. Que ya tenían algunos de los siguientes packs de música. Como el pack de música. O la pista de improvisación. De pop hasta el final. La de sobrecarga circular. O finalmente. La de demasiado rápida. Si ya tenías alguno de estos packs de música. Por cada uno de estos que ya tenías. Te van a estar dando 200 pavos. Es decir. Que si tenías uno de esos tres. Pues te darán 200 pavos. Si tenías dos. Te darán 400. Y aquellos que sean muy afortunados. Y tenían los tres. Les van a estar dando un total de 600 pavos. ¿Por qué pasa esto? Pues muy sencillo. Con el pase de festival de esta temporada. Todos estos paquetes. Básicamente. Ahora los puede conseguir todo el mundo. Ahora son por así. Y sin recompensa gratis. Por hacer misiones del festival. Así que por esta misma razón. Pues aquellos que ya tenían. Algunos de estos. Simplemente por esto. Los de Fortnite te van a estar dando. 200 pavos. Por cada uno. De estos packs de música. O pistas de improvisación. Que ya tenías tú en tu cuenta. Aunque si alguno de ustedes. Ya tenía alguno de estos tres. Déjenme decirles. Que si todavía no han recibido sus pavos. Es por un bug. Un error que actualmente está sucediendo. Los de Epic. Ya están al tanto. De que no todos los propietarios. De las canciones. De este pase de festival. Han recibido los pavos. Y pronto van a estar informando. Cuando consigan entregarlos correctamente. Así que si todavía no te han regresado tus pavos. Ten en cuenta. Que es un bug. Un error de la nueva actualización. Pronto lo solucionarán. Y si ya tenías cualquiera. De estas tres canciones. Antes de que saliera el pase. Del festival actual. Puedes estar dando tus pavos gratis. Así que no te preocupes. Ya por último. Quiero decirles amigos. Que se acerca el aniversario. Número 7. El cumpleaños 7. Del Fortnite Battle Royale. Con esta actualización. Ya se ha filtrado. Como se ve. El bus de batalla. En celebración. A este cumpleaños 7. A este aniversario 7. Del Battle Royale de Fortnite. Creo que con la actualización. Que trajo esta temporada de Marvel. También se filtraron. Como si iban a estar viendo. Los pasteles del cumpleaños. Y los regalos del cumpleaños. El caso. Es que el aniversario 7. De Fortnite. Está muy cerca. Tendría que ya ser. Como en los siguientes días. O siguientes semanas. Si no es malo. Creo que los cumpleaños de Fortnite. Todos los años. Se celebran. Más o menos. Por las fechas del 20. O el 25 de septiembre. Más o menos. Por esos días. Así que amigos. Esperen que muy pronto. Cuando se esté celebrando. Pues este cumpleaños 7. De Fortnite. Como todos los años. Pues regalan. Recompensas gratis. Simplemente. Por completar algunas misiones. Aparentemente. El cumpleaños de este año. De Fortnite. Tendrá como temática. Galaxia. Así que nos podrían estar dando. Algunas recompensas gratuitas. De temática galaxia. Bastantes buenas. Simplemente. Por completar algunas misiones. Una vez estén disponibles. Eso es algo que prácticamente. Pues lo hacen todos los años. En celebración. A un nuevo año. Más del Fortnite Battle Royale. Y bueno amigos. Pues por ahora. Eso es todo lo que tengo que decirles. Por este video. Espero les haya gustado. Les haya servido de información. De todas las recompensas gratis. Que ya se pueden empezar a conseguir. Con esta actualización. Si llegaron a esta parte. No olviden darle me gusta. Suscríbanse con la campanita. Y más importante de todo. Asegúrense de usar el código POSO. Que esté en la tienda del Fortnite. Que de esta forma apoyen mucho el canal. Y amigos. Nos vemos por aquí. En un próximo video. Adiós. Adiós.